Bueno que entonces seguimos este capítulo de seguido Se habéis visto lo anterior, veréis que vamos de seguido aquí Han pasado cosas muy, muy importantes y muy interesantes en el capítulo anterior Así que yo, si fuera yo, que no lo soy, yo si fuera yo, me vería el capítulo Pero vamos a continuar que nos estamos acercando al final Es lo que hay, la aventura está acabando, pero está siendo muy, muy interesante Así que vamos a disfrutar, vamos a disfrutar el capítulo Y de lo que está pasando y lo que tenga que durar, pues que dure Pero todavía queda un cacho de juego, todavía queda un cachito Así que, vamos a por ello Olor de supervivencia, vale, es una misión secundaria que ahora mismo no voy a hacer Me haré todas, en el capítulo anterior lo digo, que haré todas de Elka Todas las misiones secundarias y me haré todos los reinos enteros Porque me puse a hacer el de Midgard y me encantó Se me hizo corto, o sea que haré todos los reinos al 100% seguro ¿Qué pasa aquí? No sé, pero bueno, yo de momento voy a ir a la misión principal Que para eso estamos Eh, no, no, pero yo quiero seguir con la misión O sea, acabamos de... Acaba de pasar una cosa Acaba de pasar una cosa en el capítulo anterior Que es súper importante Yo necesito saber qué pasa ahora Yo necesito avanzar el historio, lo siento mucho Ya habrá tiempo para misiones secundarias y todo Y ahora mismo Voy a lo que voy Vámonos a casa de Shindry De vuelta, está siendo un juegazo Vale, ya, o sea, ya, ya Hablando presente, está siendo un juegazo Pero de la vida Sopla un dios Resuena en todos los reinos Y armoniza el espacio Si se solla en un sitio como el templo de Zil Sería como vivir al mismo tiempo Todas las torres de viaje entre los reinos Supone una gran vulnerabilidad No sé por qué no lo destruyó Algunos artefactos no se pueden destruir Bueno Deberíamos contárselo a Freya Bueno Ven aquí, dale a la campana Especie de alimaya ¿Qué hay? ¿Una nueva misión? Polita, tengo una tarea para ti Habla El árbol ha crecido demasiado Y... Y si crece sin control Las ramas podrían acabar siendo demasiado pesadas Y caer Lo cual no es ideal Considerando que sostienen todos los reinos No soy jardinero Qué barbaridad No, no necesito que tengas conocimientos hortícolas Pero te pediría que estuvieras vigilante Por si ves a los ciervos de las cuatro estaciones Normalmente lo ponean en el árbol Y lo mantienen a raya Lamentablemente Amargada decidió que sería gracioso Incitar a Arrogante A que los soltase Si te encuentras a los ciervos Durante tus viajes Te agradecería mucho Que me ayudaras A traerlos a casa Le pediría a una de mis ardillas espectrales Que lo hiciera Pero... No hacen más que comer El pienso que les doy Supongo que por ser la comida más deliciosa Que hay en los nueve reinos A punto de... Ven, toma un poco de pienso Cuando encuentres a un ciervo El pienso lo calmará Después alguno de mis espectros Lo traerá de vuelta aquí Ah, y no os comáis el pienso, por favor No lo haré Amargada me preguntó Si era demasiado gallina Para liberarlos Pero... Vamos, como lo de capturar En los portales A los... A los que son medio dragones lagartos ¿Vale? Básicamente O sea, las misiones de Ratatou Son de capturar... Cosas Hojas de Hydra ha sido Bueno, pues ya os había enterado Si queréis ver a pedazo de pelea Contra Heindal Por favor, veros el capítulo anterior Es impresionante este juego Lo juro Que rabia le tenía Heindal Por fin Hiciste lo que tenías que hacer Y no hay que comerse el coco Yo también opino eso Ya veremos el destino Como termina Pero Heindal Tiene que morir Ya está, tío Era un pesado Y mira que no salió tanto en el juego Y ya le tenía asco Imagínate si sale más Mada mía Basta Me quiero encontrar el gordito de Thor Ya, tío Me quiero encontrar a ti Lo que hay que ver Está borracho tú Si lo hiciste Vaya Ojo, atención a esto Por los nueve reinos ¿Cómo lograste matar a Heindal? Sabía que nuestra lanza serviría Bueno, feliz Ragnarok a todo el mundo Vamos ¿Es verdad? Heindal ha muerto Si Increíble Ahora es imparable Odín juró mantener la paz Solo si no se derramaba más sangre a Esir Pues ya se acabó Rechace el trato Pero lo respetó Y ahora ¿Ahora qué? Tú y yo sabemos mejor que nadie Que las promesas de Odín nunca duran Tenemos ventaja Venga Es el momento de derrocarlo No Ninguno comprendeis lo que va a pasar Ahora Odín solo pensará en la venganza ¡Toma! Perdón No solo en la venganza La máscara Cualquier conocimiento que posea Eso es lo que Odín Y este señor que tiene este martillo ¿Cuál está? ¿Eh? Si vuelvo a Esgar Volver No, no, no Ver Ahora no Mira Si puedo acabar lo que empecé allí Despertar a la máscara Tener respuestas Puede que así salgamos de esta Pero tengo que hacerlo pronto Antes de que descubra lo ocurrido Atreus Ahora Estás en casa No estarás en peligro No estarás en peligro otra vez Está en peligro incluso ahí Kratos Como todos Todo lo que pretendamos hacer ahora Será peligroso Pero Odín me necesita Confía en mí Estaré a salvo Se va a meter en la boca del lobo, chaval Desde una perspectiva táctica ¿Me equivoco? No me gusta Pero es nuestra mejor baza Dividir la atención de Odín nos dará tiempo Y vigilaremos el Santa Santorum del enemigo Pero Si de verdad hay una fuente de infinito conocimiento Odín no debe tenerla Sí Y una vez que tenga lo que necesita Perderé mi ventaja Lo sé Seré cauto Padre ¿Qué piensa, chaval? Puedo hacerlo Recuerda la promesa Y tú Estaré grabando, ¿no? Estoy, estoy ¡Qué tensa, tío! ¿Sabes lo que haces? Creo que sí, Sim Bueno Aún quiero saber Cómo lo hiciste ¿Quieres decir cómo lo hicimos? Me has oído bien Y eso es una historia Oh No sé No sé qué estaban hablando Pero bueno Liberar la máscara Se ha iniciado Somos a tribu otra vez Asgard Madre mía, tío Como Odín se entere De lo de Heindal En el momento Que sea tribu que nazar No lo dejas salir No puedo dejar que vuelvas Esto Un martillo Tu llave Como se entere No lo dejas salir Si alguna vez Necesitas salir De una situación adversa Arroja esto con fuerza Y di Work Es de un solo uso Work O sea, me duelen las orejas De los cascos ya Gracias, Indri Pero aguanto No haga falta Sí Vale 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 Odín dijo que Jukin Estaría esperando en la cabaña Mimir ¿Hay algo que deba saber Sobre Odín? ¿Alguna Debilidad? Como, por ejemplo Que si le quito el parche Se desintegra Claro, muchacho Eso sería Nada Perdona No sé imitar tu acento En esta me quedo solo Es que claro Recordemos que Atrejo En esta aventura Que se está Que se está montando Está solo, claro Madre, esta casa Que recuerdos, eh O sea, en el 4-4-2018 Estábamos todo el día aquí Ahora no Ahora no la pisamos Ni de broma, muchacho Vamos a ver Ven ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Con Agboda! ¡Sí, señor! Ya estamos los tres Ya no necesito más No, 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 no Perdona Este es Fenrir Tranquilo, Fen Es una... Amiga Le gusta Le gusta Atrejo Se está enamorado Me alegra Que hubiera un sitio Para su alma Y a mí Oye ¿Cómo me has encontrado? Mira las grietas De la nariz Que bien están hechas Las tres heridinas Que tiene cuatro ¡Guau! Y los granitos Los puntitos ¿Sí? ¿Y ahora A dónde os vais? Volvemos a Asgard Eh Soy yo Quien lo usa a él Ajá Anger, Boda Mira Cuando supere esto Lo averiguaré Todo ¿Cómo salvar a mi padre? Detener el Ragnarok Y puede que Con suerte Traer de vuelta A nuestro pueblo Madre Pues no quieres tú Pocas cosas Y boca a Senrón ya Sí, pero no siempre Sable así Ya Tú crees en mí ¿Tú crees en mí? La Emilia Ahora Emilia con ciernes Podrías ¿Podrías cuidar de Fenn? Sí Emilia Viernes Cuidaré bien de él Oh, que sí, chico Haz Buda con Fenrir O Como vuelva Y alguno de los dos esté muerto Me cargo al que sea Me cargo al que sea No se toca ni a la persona De la que estoy enamorada Ni se toca a mi perrito Chuchito Guay Guapo Bonito Si he dado cringe Me da igual Los perros me encantan Y los gatos ya Ni te cuento Pero Bueno, no es un perro Es un lobo Pero lo trato como un perro Porque míralo Qué cosa Vámonos a Asgard Adelante Se está poniendo Dificultosa la cosa Va a venir el cuervo Vale Solo tengo que ayudar a Odina A completar la máscara Pero debo asegurarme De que no obtenga respuestas De ella Recemos Recemos Para que no salga ahí Y sepa lo de Heindalto Recemos Tengo todo lo que necesito Papi Así que Nos movemos Si no ha tenido nada que ver ¿Cómo es que no está? El hecho de que no esté aquí Para defenderse No significa que sea culpable Hola Siento interrumpir No interrumpes nada Forseti está investigándolo La verdad pronto saldrá a la luz Eso espero Deberías irte Y esta chica Se va a llevar Se va a llevar un palazo Porque confía en Atreus Quiere ser su amiga Parece Sé que es buena gente Pero Atreus No creo que en el Ragnaroth Se pueda salvar a alguien O sea Por ejemplo A Thrut Se le puede salvar Se puede evitar Pelear contra ella No lo sé Estaría guay Porque ella realmente No es mala Vale No sabrás algo Por un casual ¿Verdad? ¡Thor! Alguien se enteró Y quiso devolvérsela No sé ¡Thor! ¿Insinúas que mi hijo Tuvo algo que ver? No lo sé De verdad Habría que ver Jamás pensé Que estuvieras involucrado Me alegra verte ¿Cómo se la cola? ¿Se le acabó de colar Atreus A Odin? ¿Qué pasaba? Tuve un fallo al traducir ¿Qué me dices? Creía que ponía Allende el llanto Del gélido aliento Pero pone el llanto Del primer aliento Pues entonces creo Que eso Lo va a cambiar todo Joven Lo has vuelto a hacer Venga Coge la máscara Coge la espada Y el cuervo Busca a Thor Os vais A Niflheim Me encanta Ese toque Que le dan al juego De que Odin No solo sea El más grande Y no se le pueda Ni ver hasta el final Del juego Y no haya que luchar Con él Se le ve desde el principio Del juego Y hay que trabajar con él Y va a buscar venganza Y ahora Descubrimos cosas nuevas De la máscara Vemos a Asgard Que es su sitio Entramos en su casa Me gusta ese toque Tío Como que es Que no sea Odin El invisible Tío Que de verdad se pueda Contactar con él Me gusta Le da otro toque Al juego Le echaba de menos La espada ¿Verdad? A ver A ver Mira, mira, mira 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 El Padre Supremo Me dijo que fuera A Niflheim Con tu padre Como no lo veo Por aquí Me preguntaba Si tienes alguna idea De dónde estará No estaba con el abuelo No Creo que sé Dónde podría estar Sígueme Yo te sigo Pero espérate Que estaba haciendo una broma Mira ¿Veis? ¿Veis? Los bancos vacíos ¿Verdad? ¿Dónde está Heimda A la hora? ¿Dónde? En la tumba Bueno ¿Y Thor? ¿Dónde ando? Hola Vaya luces Está como abegado He luchado Contra uno de esos Te dije que intentaría Que tu madre Entendiera Cuanto significa Para ti Ser una valquina Nada como corre Tú parece que Va a la rebaja De enero Es impresionante Veis Es que yo con Zeus No quería pegarme Pero A lo mejor Se le puede salvar a ella No es mala No se le ve mala Aunque claro En defensa de su padre Thor Ella peleará Obviamente Pues si no Kratos va Este tío Cuesta matarlo El chaval Pelea contra uno de esos Y cuesta matarlo la vida Emborrachándose Vale Todo porque soy un tío ¿Y si fuera al revés ¿Qué? Me doy las vueltas Ahí está Hola Thor No quiero Ser Inoportuno Pero Si necesitas un momento Lo Puedo entender No hay prisa Pero Sabía Que estarías aquí No hay como la vida No deberías estar aquí No debiste haberla traído Oye ¿Qué estás haciendo? Relajarme Dije que no tenía prisa Pues creo que ya Hay que irse ¿Vale? No queremos Que el Padre Supremo ¡Silencio! Es verdad Deberíais iros Papá No hagas esto Esto ya está hecho Que todos sepan Que el Dios del Trueno Sobresalen dos cosas Asesinar gigantes Y mear hidromiel Y si alguien no está de acuerdo Que hable con mi orden Ese Ese No puedo Tú no eres así Thor Hugin te espera fuera Por favor Vamos a Lo he dicho Silencio Chico Mi nombre Es Alá 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 Venga No, no, no Juro que eso no era de verdad No hagas eso Ya la volvió en el Bach Alá Todo por una copa Va a venir Odín No, 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 no ¡Oh! ¿A que no tengo el arco? ¿Y con qué estoy pegando entonces? Pero escúchame, si no tengo el arco, ¿eso qué es? ¿Con qué estoy dando? Una espada imaginaria o algo, vamos ¿Y Thor dónde está? Como un cuento a Thor lo reviento ¿A dónde está el payaso? No quiero a Thor ni en pintura, chaval Vamos, espero que ya se haya ido el va Iba a preguntaros ¿Por qué Thor? ¿A que está ahí? Madre mía ¿Dónde vas? ¿Que por qué a Thor le da tanto asco la vida, tío? ¿Cómo que no está...? No quiere vivir, tío, no sé En verdad Me da un poco de pena Porque me recuerda un poco a Kratos, ¿sabéis? Ah, que está Froot conmigo Me recuerda un poco a Kratos, ¿no? Como en su época pasada Así de destruyo todo Todo importa una mierda No tengo sentimientos Pero... Pero no sé por qué realmente está así Thor, tío Madre tú Toma, ¿para que vuelvas a decir algo? No he mirado a tu chica No la he mirado No la he mirado Tonto, que eres tonto Que te confundes tú solo Que eres tonto Bueno Adiós Tengo una gincana Ah, que sigue vivo Perfecto No tengo vida No tengo vida No tengo vida No tengo salud No tengo salud Oh, he hecho mal el esquive Ay, no tengo piedra de resurrección No me puede poner Thor su martillo en el culo, tío Plaga tan, plaga tan, plaga tan, tan, tan Plaga tan, plaga tan Plaga tan, plaga tan, plaga tan, tan, tan Abajo Alcarret de hospitalet Yo creo que... ¿Sabes por qué tiene menos vida? ¿Por qué tardo menos en matarlo? Porque tantos bebidos Tantos borrachos No tiene aguante Tantos muertos y medio Bueno, pero tú Como reparte, ¿sabes? Ahora sí Es verdad Es que no tienen vida, tío El R2 está duro otra vez Vale Yo no he partido el miro de YouTube Guapo que se ve ahí en el aire Pero este juego últimamente está como demasiado épico, ¿no? Como que no para Todo lo que hacemos ¡Hala, tú! Con ese no puedo Los rayos azules, ¿eh? Como se ven que un pasado Vaya grande, Thor, tío Como aquello Desgraciado Ya no se acuerdan Ni de la herida, tú De la que llevan encima Que lo siente, ¿de qué? A mí me encanta Ay, Dios mío Qué grande, Thor, tío Qué grande ¿Dónde va con el anillo? Ese parece el anillo de NBA Y se ha ganado ahí Tres torneos ¡El Miordi! Madre mía Venga, que no está tan lejos ¿Cómo que ha ido, Plow? Mira, pazo de mano tiene Thor, ¿eh? Pazo de mano Pazo de hombro Pazo de cabeza Y vaya cervecero que es Se está bollando el cuerpo ¿Qué me hagas eso? A mí me da igual, en verdad Una tontería Vamos a llevárselo a Odín Y le vamos a decir ¿Tú te quieres ir con este señor? Se puede ir a algún lado Yo no puedo ir a ningún reino Con este señor Parece que es pequeñito así Pero mide dos metros y pico, seguro Te vas a Nifelheim Con lo que lo manda el Padre Supremo ¡Levántate! Sé que estás decepcionada ¿Decepcionada? No, 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 no Ha sido una pelea gloriosa Su hija hace de madre, ¿eh? De Thor Qué duro Ni siquiera puedes decir que lo sientes No importa romper otra promesa El abuelo te ha tratado muy mal Estaba resentido Lo entiendo Pero tú no puedes Qué bien he hecho Están los objetos De la... Estamos aquí para ti De la cara Mira la mirada La mirada perdida Tú lo sabes Creía que habíamos pasado página La he fastidiado Sí Lo has hecho Y se supone que el Mjolnir Es para alguien digno ¿Qué es? Que te traiga agua o algo No hace falta ¡Juguen! Acabemos rápido ¡Ay, Thor! De verdad Llévanos a la pieza De la máscara ¡Ay, Thor! Tienes que tener más cuidado En esas cosas Si vas a ir bebiendo Que sea la pelea final Contra Kratos Sabes que Se me haga más fácil Pero ahora Pues ya ves tú De que me vale No, en verdad En verdad A Triun le da igual Ya sé que no es uno De tesoro Pero Lo necesito ¡Tres de lingota Jardiano! Venga En verdad A Triun le da igual Obviamente Pero pobre Pobre Thrud ¿No? Pobre Thrud Pasa a veces La realidad Que los hijos Tienen que hacer De padres De los mayores Y como que No es algo cómodo No es algo que Sea agradable La verdad De hecho es muy duro Estabas de vida Estabas de vida No siempre O sea que el ejemplo Que te han puesto ahí Una vez más Este juego Siendo reflexivo Y haciéndonos Y haciéndonos reflexionar Un poco de las cosas De la vida Y son ejemplos Que puedes llevar A la realidad O sea que La conversación Que ha tenido Thrud y con Thor Es importante Para Para la vida Real también O sea alguna vez Tenéis que ayudar Algún amigo O algo Viste pasando por eso Pero bueno Vamos a centrarnos Un poquito Estamos aquí Para centrarnos Realmente Venga la mierda Tú un martillazo Y a dormir Si es que tardas Tú menos que yo Por favor Te podrías poner A pegar tú Y así nos ahorramos Tiempo Pero si me he muerto En el aire ¿Con qué me ha dado Si me he muerto En el aire? Pregunto Mira ahí estoy evitando Parece que soy parte Del barco Que nos ha dado El Fenrir 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 es el lobo ¿Cómo se llamaba El hermano de Freya Hermano? No soy tu mulo De carga Ahí bueno Ok Otro fuera Si es que No Lo he usado Porque estaba ralentizado Cuidado No necesito Que me des Una lección Sobre paternidad Tú encuentres Parece que tenemos Que atravesar Ese muro Tengo que hacer Algo antes Tomate tu pie Si porque encima No te metas con él Porque tú Contra Thor Pues vas a hacer Lo que yo te diga Son pavos Tengo unas ganas De pelea otra vez Contra él Con todo lo nuevo Que tenemos De las armas Y todo O sea Todo lo que hemos Mejorado en el combate Vaya La verdad No sé ya Ni lo que intentas Pero No tienes ni idea De toda la mierda Por la que he pasado Ya Un medio gigante Hijo de un dios poderoso Con expectativas Demasiado altas ¿Cómo iba yo a saber Lo que se siente? Este juego me tiene enfadado O sea Con el tema sustos Y con el tema sorpresa Y tal Yo creo que ya Basta Ya Basta Basta Ya Bueno Me iba a preguntar ¿Por qué la ira de Atreus No es como la de Kratos? Que es más corta Y tal Y me ha dado ¿Por qué la ira de Atreus No? No 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 Vale Tengo habilidades con Atreus Que ya no me acordaba Que es la que cuando esquives Le das apuntar Y ralentizas el tiempo Eso es muy bueno Lo que pasa es que ya Son tantos controles Tantos movimientos Tantas habilidades Que ya a uno Le explota la cabeza Y ya no le da para más Oiga la leche Vamos a otro Aquí acaba de pillar Todo el mundo Pero todo el mundazo Chaval No No estoy tratando De hacer nada En un momento Solo quiero decir Que no somos tan diferentes Los lazos De sangre Me dan igual Es Por aquí Si Si puede Si puede Dale Revienta Vale Solo voy a decir Una cosa más Si no puedes ser Tú mismo Podrías sentir Tan bien Que no te es posible Seguir tu propio camino ¿No te resulta Eso Nada familiar? Dándole consejos A Thor A veces que le está dando Un discurso De ser o no ser Hermano Y no sé yo Si Thor Es la persona más Indicada Para hablar Esos temas Porque Una de dos O le importa una mierda O una mierda le importa Con lo cual No sé Qué conclusiones Va a sacar A lo mejor ayuda A lo mejor Atreves la ayuda Cuidado Pero ahora mismo Le da igual Lo que le diga Tiene la mierda Allá dentro Se la sacamos En un momento Se la sacamos En un momento Ojo La frase Que acabo de Nombrar Alá Un golpe Y sacado Oh Sí Por ahí Sí Super raro Bueno Veamos esto Primero Que seguramente Tenga un runico Que es lo que suele tener Exactamente Ardilla amargada Oh Pero la ardilla amargada Que escarba En busca de piedra de salud Bueno A ver Está curioso Pero no Está curioso Pero paso 113 de enfrimiento Tío O sea La misma que los demás Ira de lobo Es la que yo llevo Y estoy por mejorarla Eso lo daño Pero me viene dando lo mismo Esta es buena No pero al final Dijimos que hasta Las aves estas Quitaban más Que la cabra Nada Le daría esta Esta es experiencia Treus No es la de grados Pues mira Vamos a meterle Nivel 2 Porque el lobo Me gusta mucho Y nivel 3 Todavía no Voy a dejarla ahí En nivel 2 ¿Mejorará la estética De los ataques runicos Conforme la vaya mejorando? Yo creo que sí Este juego en eso No falla Así que hemos vivido Experiencias parecidas ¿Qué más dará? Parece estúpido Quejarse De lo que no podemos Cambiar ¿Quién dice que no podemos? 2.200 de plata Ya me están dando Cosas Ya me están dando Plata como Decir Vaya Da igual que tenga 100.000 80.000 Que ya me lo regalan ¿Sabes? A la plata Les importa Una mierda Thor Si te quitas De medio Puedo ver un poquito Mejor Menos que seas Tú tampoco Mupino ¿Sabes? Madre de Dios Perfecto Con Zinius Formatriz Formatriz He usado los únicos nada más que para sacarle El este de encima Nada más que para quitarle la pesadilla de encima Cuando están poseídos por una pesadilla Son muy pesados Hay que darle demasiados golpes para quitar la pesadilla Eso no sé si realmente me gusta mucho Que lo entiendo, pero hay que darle mucho golpe Para que se quite la pesadilla de dentro Y madre mía Praderas Praderas pálidas Seguro que te alegras Seguro que te alegras Hombre, esto con Thor Pues va a durar lo que yo te diga Oh, cuánto me ha quitado, chaval Va, lo uso No sé por qué he hecho esto, pero bueno Bueno, o sea, al menos sirve para pasarme Me encantan los infernales Les arreas un porrazo Y boom Problema resuelto Sin pensar Sin sentimientos Por aquí, ¿verdad? Por aquí Es más adelante Vale, pues nada Necesito otra tienda Para otra tienda Pidra a ver si es que No creo que eso sea Donde tenemos que ir Y Ha sido divertido O nada Tú encima retrasanos Tío, eres muy pesado Menos mal que te den un respeto Y un cariño Que me da lo mismo Pero vamos Entre lo de borracho Y que haces lo que te dé la gana, tío Trabajar contigo Pues Pues ya me dirás que es Ojalá Ahora te aguantas Y he ido por los secretos Por tonto Que a ti no te gustan los secretos Pues No haberme abierto esta puerta Tira para atrás otra veanda Ojo Ah, no Pensaba que era de los tontos Tres mil quinientos Nada, lo que yo digo Ya la plata me la están dando Como diciendo Mira Te doy plata como si te diera caramelo Por aquí arriba Parece que hay un camino O sea, este juego no pretende Que vayas ajustado con el dinero Pretende que vayas sobrado A ver, yo llevo ya setenta mil Y no lo puedo gastar ¿Estás disfrutando de la libertad? Aquí fuera sin Fadil Vigilándote Eh Sí Supongo Lo que pasa es que estoy acostumbrado a otra cosa Pero está bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Por qué corre así como si fuera Naruto? Tú ¡Sasuke! Estate quieto, Sasuke Míralo ¡Vamos! Parece que no te tiene un Rasengan El Thor ahora Parece que tenemos que subir ese acantilado Creo que... No pienses Subido Es mejor cuando no me pilla de sorpresa Campos De bruma ¿Eso va a ser un combate? Puede Voy a ver Vale, pilles el camino que pilles Comes mierda Espera, 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 espera Espérate porque este camino no sé a dónde va Pero este Parece que es más corto A lo mejor este es más por un secreto ¿No? Puede ser Oh Ya sé lo que es eso Vale No sé si me va a dejarse la misión ahora Pero creo que ya sé lo que es la tumba Vale No, no me voy a dejar activarlo Vale Esto es cuando venga con Kratos Espacio bueno Esto será uno de los jefes finales Que creo que en un capítulo nos hemos enfrentado No No, 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 no O sea uno de los jefes finales Me refiero a un Un boss Tú activas esa Esa tumba y es un boss Vale No, no, lo he hecho fuera de cámara En Midgar Que hay una misión secundaria Que es acceso Supongo que habrá una en cada reino Mátalo por favor Que si no no puedo coger el oro Gracias Han sido detallados hasta en eso Hasta que los golpes de Thor Quiten más que los Atreus O sea que no quiten lo mismo Que bueno Si tiene que estar un poco chetado Quitarle media vida Pues que se le quite media vida Pero que se note que está Más chetado que Atreus Buena Otro 3.000 de plata Si es que la plata no se puede gastar ¿Hay más? Había Había más Ya no Vale, aquí ¿Y qué? Hay que subir Oye Vamos bien Es aquí Otra vez lo mismo Tío, que en la lava Pero ¿por qué hace eso? Te tengo Te tengo Ha faltado poco Gracias Thor No iba a perder Loki Lo has logrado Estamos a punto De grandes cosas Todo nuestro trabajo Juntos No ha sido nada Con la falquiria Todo ese gente ha apartado Su padre ha matado a Heindal Forseti tiene pruebas Cogedlo No Dejadlo en paz Yo os lo ordeno Dijiste que no caería más sangre a Esir Que la familia es lo primero ¿No crees que lo que ha pasado Es una venganza por su presencia aquí? Ha puesto a tu querida nieta en peligro E incluso ha hundido a tu hijo Loki no ha matado a Heindal Ha sido su padre Tu hija ya es mayor para cometer sus propios errores Y tu esposo está bebiendo otra vez solo Únicamente porque ha querido hacerlo Vale, lo tienes asqueroso, eh Vosotros esperad Odin nada más que ve objetivos Ve su meta No ve nada más Le da igual pisar a todo el mundo Le da igual quien sea ¿No ves lo que está pasando? No nos está protegiendo Magni Modi Nuestros hijos Les contábamos historias Junto al fuego ¿No te acuerdas? Les hacíamos caballos de madera Jugábamos Y reíamos Hasta que se ponía el sol Y se quedaban dormidos En nuestro regazo Los arrojaron a los problemas Del Padre Supremo Como cuchillos contra una pared ¿Y para qué? Y si tú eres la siguiente Eh, 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 eh Has vuelto a mi padre contra mí Mi hija No sé lo que está pasando Lo sabes Y por fin He pensado en algo que enseñarte Yoto Odín 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 había dicho Basta ya O está Kratos ahí también Cuidado que se pone tensa ¡Oh! Se la ha traído No me había dado cuenta De ese detalle Se ha traído la máscara Se está poniendo Muy tensa la cosa Se ha traído la máscara Señores La máscara Al pueblo de Heindal Le estamos robando Todo en su propio reino Perdón Vaya Pues chao Pensaba que ahora Thor Se iba a poner En contra de Odín Y que nos iba a ayudar En el trasganar Pero Para que no pase eso Y haya una pelea con Thor Porque yo quiero una pelea Con Thor final O sea, no quiero que sea Mi aliado y ya está Yo quiero una pelea más Con Thor Pero ya en serio No como al principio Que él estaba muy por encima Lo que han hecho ahora Es el giro de Vale Pues para proteger a mis hijos Me ha dolido Lo que habéis hecho De matarlos Y me voy a vengar de vosotros O sea Odín tiene su propia venganza Y Thor tiene su propia venganza Así que Yo creo que hay pelea Un trator, ¿no? Por favor No me lo quitéis Me quitéis ese sueño Concinius 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 Vale ¿Por qué estás en rojo? Es otra ardilla más Vamos a reunir A todas las ardillas ahí Venga Enseñemos la máscara Enseñemos la máscara No hay nadie Otra cena Ahora mismo voy A ver si hay aquí algo Me he gastado la La piedra, ¿verdad? Sí 63.000 ¿Qué te ha mostrado? No llegué a utilizarla Descubrieron lo de Haindal En puñadura Pero al menos No la tiene Odín Pero Si no tuviste respuestas De la máscara Lo que has hecho Es robarle a Odín Su tesoro más valioso Justo después De que tu padre Haya matado A su aliado más leal No estamos a salvo Parece que esté interesado ¿Eh? No tenemos el Con la Conver Hay que buscar a Surtur Soplar el ya a Larhor Ni hacer justicia con Odín Ya ¿Prenderías fuego a todo Asgard Y lo llamarías defensa propia? ¿Alguna vez sugiere planes O se limita a mearse En los de los demás? El plan más obvio Está delante de tus narices No necesitamos a Odín Para usar esto Podemos colarnos en Asgard Y hacerlo nosotros Delante de él Obtenemos el conocimiento necesario Para destruir esta profecía de guerra De una vez Solo que Y me vas a disculpar No tienes forma de entrar en Asgard Tienen el cuerno grandote ¿No? Ah Así que esperas que se cuelen en Asgard Soplando un cuerno Que suena en todos los reinos Y yo espero Que te vayas a tomar viento Por favor Piénsalo Yo no quiero hacer caso Tío Tío Es demasiado magnífico Tío Yo quiero cargarme a 8 Dioses más Como en la mitología griega Tío Griega Sí Siento mucho Pero God of War Es cargarse a los dioses Ya está De toda la vida bien Eh Había algo para aquí Había algo para aquí Que ya no sé dónde Hay una joya de especiales Vale Accesorio ¿Qué es esto? Accesorio Vale Esto A ver Empuñadura de Riddle ¿Pero qué es Riddle? O sea Es una empuñadura ¿Para qué arma? Dicen que esta espada Perteneció al enano Regin Regin en su día Ahora Posee el poder de Sonderod Desalta Una onda De conmoción Para electrificar a los enemigos Es que esto es buenísimo Pero Reutilización En 165 segundos Es que esto no Me lo voy a comprar Porque no tengo una idea Bueno Chisporro tío De De Blic De Bils Kirnir Solo Tengo uno Será para esto Así que ¿Y por gastármelo tío? Voy a comprar Y a ver de qué va esto Esto puede parar un corazón O arrancarlo directamente Si es que sé ¿Necesitas algo especial? Oh Puedo mejorarlo Por los lingotes agardianos Claro Y dije que lo iba a mejorar Puede ser que lo mejoro O sea que lo mejore Es que todas las demás Mira No hay ni una tan buena Como la que llevo La delunda es Aumenta el daño infligido Por las habilidades Extinguir llames Y escarchas vaporizadas Nada Y encima es que esto me encanta Lo de La La habilidad que tiene Los ataques sin arma Los rechazos Y los bloqueos Tienen una alta probabilidad De suerte De infligir daño adicional Y veneno a los enemigos Es verdad que esto Si lo estoy usando De misiones secundarias Esto es sacado De misiones secundarias Esta armadura Si es verdad que eso No es legal del todo Pero Pero ya me la voy a quedar Y la voy a mejorar 20.000 de plata Es que puede ser Que sea la mejor armadura Del juego Y yo no lo sepa La mejoro Ha mejorado hasta La estética Se ve mejor Nivel 7 Nivel 7 De armadura Yo ya soy tier 5 Nivel 5 Y ahora necesito Cristal purificado 20 Y lingotas García no 5 Que bueno ya los tengo 25.000 de plata Que también los tengo Y voy a tener O sea la plata Es lo que menos me preocupa Vale Vale Pues puede ser que la vuelva mejor Así no encuentro una armadura mejor Que A lo mejor En misiones secundarias Hay otra mejor Pero es que aún así Lo dudo Es que está muy tocha Es que es muy tocha Lingotas García No lo siento Lo mejoraría Pero si te he cruzado Lingotas García No Madre mía Si le pusiera esto ¿Qué es? Si le pusiera Los dos cachos De lunda ¿Qué? No sé que esta habilidad Pero habéis dado Tener una carga de ir A recibir daño Es que esta tampoco es mala Si es verdad Que lo suyo No es comerse daño Pero bueno Ahora mismo No me preocupa mucho Eso Ya lo mejoraré Ya Ya lo mejoraré Mira el berserker Es que el berserker En cuanto termine La historia del gongo Lo que pasa es que es muy cheto No, no va No me lo voy a poner ahora Esto no lo puedo mejorar ¿No? Madre ¿Cuántos niveles tiene? Por Dios Vale Déjame ver esto En un momento Amuleto No Reliquia Ah Es una reliquia Vale 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 Desata una onda De conmoción Para electrificar A los enemigos Esto si lo puedo usar Esto si es legal Y lo quiero probar Esta ya la tengo Nivel 3 O sea que me la puedo cambiar En cualquier momento Esta va a ser buena Pero no sé si la probaré 18 segundos Despierta algo Latente en lo más profundo Del portador Esto vete Tú sabes que es Que tú sepas No tiene ninguna aplicación Práctica en el combate Y solo de nivel 1 Qué raro Esta reliquia Me encanta la armadura De Lunda ¿Cómo se ve ahora chaval? Está rotísimo Vale Vamos a probar esta Y experiencia Tengo 32.000 Pues la vamos a mejorar también Y así la probamos Bien bien Porque me llama la atención Esta reliquia Esta sí Esta sí Vale La metemos ahí Y ahora Esto se viene para aquí Ya estaría el completo Pero estas dos No se las voy a poner Vale Bueno es que a lo mejor Me he dado un trofeo Por esto La puedo desactivar Vale Y esta también la voy a desactivar Se las voy a comprar todas Pero Al completar un combo Padre e hijo Se activa un indicador Cuadrado Que permite que a 3 Bueno esto alguna vez sale Y Y le doy Alguna vez sí le he dado Pero A veces mientras agarras Un enemigo Aparece el botón cuadrado Pero esta no la veo Esta no la veo tan importante Esta puede ser Venga esta se las voy a dejar Pues tengo todas A 3 o un entero Una vez más Como en el God of War 2018 Lo mejor o un entero Normal Es un cheto Espérate Quiero ir con las espadas del cabo Un momentito Estas son nuevas Estas habilidades son nuevas Aumenta el daño Y el tamaño Dios Del intenso peligro Que crea tierra chamuscada Al completamente cargado Al estar completamente cargado La oleada Que crea barrido Chamuscado Al estar totalmente cargado Es más fuerte Y cubre una mayor superficie Bueno Se lo voy a comprar Pero Esperamos Que no es que lo vaya a usar Yo Y esto es nivel 6 Quiero verlo Tío A ver Ah que se puede ver Oh No hay tan mal Vale El hacha ahora mismo No quiero nada Vale Y como ahora mismo Vamos bien de esto Y no quiero nada más Madre Nivel 6 Nivel 7 Nivel 7 A ver Hasta 7 Chaval Hasta 8 Arroja varias lanzas Rápidamente una detrás de otra Aumenta la velocidad En la que se arrojan Bueno No es para tanto La verdad Pero Pero está bien Prova que una detonación Adicional en cada enemigo Atravesado Con una lanza Vale Pero esta Esta también la mejoraré La lanza Y ahora que tengo 20.000 de experiencia Que me sobra Que esto me lo podría haber ahorrado Pero bueno Vamos a meterle Algo Algo A esto Porque hace falta Lo que más uso Es la espada del cao Con lo cual Yo voy a pensar en esto Esto Ojo a lo que os digo Al nivel 3 Mirad lo que mete 5 de daño Y 3 de quemadura Esto a nivel 3 Mete 4 de daño Y 4 de quemadura Que es que Joder Están muy bien las dos Tiene menos enfriamiento esto Y ciclón del cao A mi me encantaba Es que esto es muy típico De incluso El griego El antiguo Y esto es muy típico Pero 13 de daño 1 de quemadura 5 de aturdir Es bueno Pero no me quedaría con este Visualmente es una pasada Y además Da nostalgia Pero no No Al final Aumenta más el número De evoluciones Lo que incrementa En la medida El estado de quemadura Esto también tiene que estar bien A nivel 3 Pero Estoy por probar este Es que mira Con que tenga quemadura Y daño Al tope A ver Esto es como sería El nivel 3 No Se están poniendo La cinemática Al nivel 3 No Le ponen la misma Y esta Es que creo que son Los dos mejores Rúnicos que hay O sea Infligen más Bombas Chaval O sea Vas pegando A cada A cada enemigo Bombas Dios Pulsa otra vez Para aceptar Una puñalada Al final Incorporar Otra bomba Con un área De detonación Mucho mayor No sé qué es esto Tío Amplia la carga Con las dos espadas Aumenta el daño Y el estado De quemadura Infligido En cada golpe Y es que Es que quiero A las dos Lo iba a mejorar Te lo digo Que lo iba a mejorar Mira esto Cuatro de daño Cuatro de quemadura Y esto va a tener Trece de quemadura Y cinco de daño Que es que también Las voy a probar Es que también Las voy a probar O sea Ahora lo que tengo que hacer ¿Cuántas experiencias? Me he quedado 8500 Ya no gasto más Ya las otras armas Ya no gasto más Bueno Ahora veo Lo mismo estoy Tardando mucho tiempo Ya termino Ya termino O sea Es pulsar R1 Creo que ahora Puedo poner Cuatro bombas más Vale Si le puedo meter Un poquito más A esto Claro Esto a nivel 5 También quitará la vida Y con esto No lo tengo claro Venga Vamos a seguir Con el pesado Todavía no lo tengo claro Así que de momento Nada Vale Vamos a la misión principal El chaval Es que ahora es machetado ¿Sabes? Venga Veamos Esta máscara Y las respuestas fáciles Que promete Esos atajos Siempre obligan A pagar un precio Atreus Tú la has llevado ¿Qué te parece? Es una oportunidad En lo peor Tendremos algo Que Odín quiere tener Y si no Nos dará las respuestas Podremos crear Nuestro propio camino Sin que haya muertes Genial Ahora solo hemos De ir a Asgard Fácil Sé que he sido Una carga para todos Que os habéis preguntado Por qué me sacasteis De aquel agujero Yo también Ahora está claro Para esto Os hago falta Este Es mi propósito Una vez más Cargaré con mi lanza Y Los llevaré a Asgard Ahora sí Me cae mi entidad Disculpa Ahora sí Si podías ir a Asgard ¿Por qué has tenido Que esperar Hasta el último momento Para decirlo? Esa Es una buena pregunta Hermano Y ¿Lo has ocultado? Habrías hecho Que muriéramos todos Y había que dejar Que Loki Descubriera su destino Y ya está Todo apuntaba A este momento Bueno, eso es verdad Eso es verdad Si conseguimos entrar ahí Yo voy a ir a coger a Odin Yo no te detendré Haremos las dos cosas Bien dicho, hermano Si la máscara No nos da una salida Aún tendremos ventaja Sobre él Me parece bien Pues lo démoslo Y rápido Para cogerlo por sorpresa Él odia las sorpresas Ojo que no sé Si el último capítulo ¿Eh? Un momento Guapito de cara Antes me gustaría Oír los detalles Sobre este nuevo camino Asgard ¿Qué dices? ¡Empieza! Es un camino antiguo No podemos llegar desde aquí ¿Y desde dónde? Deja que recoja mis cosas Y te lo enseñaré Tú no tienes cosas tuyas ¿Y a dónde vas Con esa máscara? ¡Brock! Eso le pertenece al chico Él se lo ha ganado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No pasa nada Claro que pasa Esto no me cuadra Hay demasiadas piezas Que no terminan de encajar Como ¿Por qué te está llamando Loki Todo el tiempo? ¿Sabes que él No se llama así? ¡Eh! Te estoy hablando así ¡Tú nunca te vas a callar! ¡Brock! ¡No! ¡No! ¡Suelta al chico ahora Y enfréntate a mí! Dile a tu hermano Que me tire la máscara Y trato de moverte Freya Si él se muere Eso no No era parte del plan Pero si se muere Estamos en paz Por lo de Heimdall Y la verdad Sales ganando Yo voy a matarte Tómalo como un plan Me ha encantado Estar contigo otra vez Freya Por favor No se puede estar En dos sitios a la vez Freak Que es muy listo Bro Que es muy avispado Deja ya de moverte No vayas a arrepentir Me arrepiento de mucho Pero no me arrepentiré De matarte ¡Suelta a mi hijo! ¡Yo tengo el control aquí! ¡Tírame la máscara! ¡Ya! ¡Sí señor! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Muy mal hijo! ¡Al final sí que habrá guerra! Se ha quedado la máscara ¡Hay guerra! ¡Lo ha dicho Odin! ¡Hay guerra! ¡Hay guerra! ¡Has hecho bro! ¡Qué verdad! ¡Estoy aquí feliz! No, no muere No Ya basta No, 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 no Sé lo que has hecho Y te perdono ¿No? Tienes que dejarlo ya Tienes que dejarlo ¿Otro que se muere ya? No No Brock no herman Brock no Brock no, tío Pensaba 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 que había sido una apuñalada normal No ¿No que le iba a matar? ¿Qué hacemos ahora? ¿Pero Itir dónde está? Ahora matamos a Odin Y a cualquiera que se interponga ¡Di que sí! Dios Freya Me está volviendo a Kevin Ven ¿Qué? ¿Dónde? Eso no importa ¿A dónde vas? Se acabó Vámonos a por el Ragnarok No puedes huir de esto Kratos Odin no parará hasta que lo paremos a él ¡Te necesitamos! Pero si va a iniciar la guerra ¿No? ¿O no he entendido el mensaje? Va a iniciar la guerra ¿No? Vete No Oye Acaban de matar a Brock Acaban de matar a Brock Kratos Eso no se puede pasar por alto O sea, no me toqué el nariz Yo pensaba que no moría Por eso estaba yo medio feliz ¿Sabes? Pensando en el Ragnarok Yo pensaba que no moría Ha sido simplemente un cuchillazo Que te puede matar Pero Quiero Quiero ir de caza Te sigo Estamos contigo Atreus Que cazamos Ciervos ¿Hacia dónde tiramos, chico? Hacia Donde haya ciervos No No podéis dejar sola No podéis dejar sola A Freya Y a Y a Y al hermano, tío Y Tyr Que tampoco sabemos Dónde está Increíble Cómo se ha colado Odín En la casa de Sindri, chaval Impresionante Vaya pavo ¿Quieres hablar De lo que pasó? Creo que he oído algo Por aquí Solo necesita espacio Aquí Huellas Van en esa dirección Ah, vale Vale, vale, vale Creo que estoy entendiendo El último día de caza Porque se supone Que van a morir En el Ragnarok Que va a morir Kratos Quieren pasar su último rato Juntos o algo así Puede ser que sea eso La violencia Nos cambia No eres débil Por sentir Sus efectos Todos sentimos Sus efectos Vamos en la buena dirección Buah, es que imagínate Imagínate que sabes Porque una profecía Ha dicho que tu padre Va a morir Y vas a pasar Su último día Sigo Viendolo El cuchillo Brock La cara de Cindy Hijo Ahí está Codo arriba Precisión No velocidad ¿Por qué? Ahora corre ¿Y nosotros? No Lo entiendo Cuando un animal Está herido Tiene que detener La hemorragia O morirá Nos Han herido Y esto Es una distracción Es culpa mía No También Kratos Es muy sabio Tener un padre Como Kratos Aprendes un montón Cosas como eso Madre mía Chavales Creo que sé Donde puede haber sentido Vamos a continuar Un poquito más Y dejamos el capítulo Más adelante Porque como los 10 primeros minutos Han sido como mejorando habilidades Y eso Vamos a Echar un ratillín más Pero no No voy a hacer El último capítulo Lo grabaré mañana O algo Porque tardará Ese capítulo va a tardar Unas dos horas O tres a lo mejor Entre bosses y tal Así que no quiero hacerlo Hoy del tirón Porque serán las nueve de la noche Ya Y no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Por supuesto Vale, pero ¿por qué no me dejáis correr, tío? Que son 1200 metros Por favor Si hubiera Visto el engaño En el que caímos todos He tenido un ataque Que no podías predecir No seas ingenuo Atreus Es que al final Odin se la ha montado muy bien O sea, se ha colado Sin que nadie se entere Y yo Ni me imaginaba lo de Brock ¿Cómo le ha parado? O sea, el único que le ha parado Muy sabio Brock Hasta el último momento, tío No, pero ya no lo puedes revivir más Ya una segunda vez, tío Le ha perdonado ya A Sindri Ya está Ya hay que dejarlo que descanse A Brock Aunque da mucha pena Un pedazo de personaje Y ahora vamos a tener que hacer La Oh, y ahora Hay que hacer las misiones secundarias Bueno, tengo que hacer yo Las misiones secundarias Sin Brock, tío Lo voy a echar yo Más de menos que vosotros Sí Nada, un personaje que se le quiere Al final, aunque sea un gruñón Se le coge cariño Kratos también es un gruñón Y se le coge cariño Thor también Y tendrá su historia Que la sabremos Más adelante Y empatizaremos un poco con él Si es que al final Yo que sé, tío Que sea gruñón o no Tampoco define Toda tu personalidad Que no quiere Me temo que no Cuando a un alma Le falta su fulgia Su rumbo Y abandona Su forma corpórea Como la de Brock Bueno Puede llegar al lago De las almas No solo está muerto Le han negado La entrada Más allá No hay nada Que podamos traer Ah, o sea No se puede Hemos pasado de Milgar Ah, no, no Milgar Lago de los Nueve Reinos Sí, verá Me gustaría coger un barco Y alejarme navegando De aquí Y de todo No puedes alejarte Navegando De tus errores Es imposible olvidarlos Yo lo he intentado Así es Bien Seguirán a donde quiera Que vayas Hermanito Si quieres navegar Que sea un lugar concreto Bueno El elevador del final del puente Debería seguir funcionando Podemos subir al templo Llegamos, chicos Hermano No debemos desviarnos Que no nos estamos desviando Es que no me dejaba caer El tacho Ay Santo Dios Del Santo Grial De la vida, tío Bueno Vamos a elevarnos Y que la historia Continúe Que está ahora Entre tenso Triste Emocionante Tiene todo Ahora mismo La historia Ahora mismo Tiene todo Y yo sin ninguna queja Bueno, sí Se ha muerto Brock Necesario para la historia Pero innecesario Para mi corazón ¿Qué vamos a hacer? Yo entré a este sitio En una misión secundaria Lo siento Pero me spoileé Me spoileé Me spoileé Es que necesitaba entrar O sea, hacía tiempo Que no entraba del sitio Y que buenos recuerdos Cuando entré aquí Que buenos recuerdos Pero eso, claro Está todo Destrozado Síndri Síndri sí que está Detrazado Síndri sí que lo está Síndri Síndri Lo... Lo siento mucho No No, no quiero irlo No sabes lo que es eso No dejaremos que Odín Se salga con la suya El mismo Odín Al que invitasteis A mi hogar Nos engañó A todos Pero algunos fuimos Más necios que otros ¿Verdad? Os lo he dado todo Mi talento Mi amistad Mi casa Mis secretos Mis tesoros Y aún seguís pidiendo ¿Y ahora qué me queda? Ni siquiera mi familia ¿Quieres sentirlo? Esto es lo más parecido ¿Qué... ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? De Podemos nada Estás tú solo No importa el precio Si quieres hacer algo Apártate de una vez de mi vista Vámonos Déjalo Que yo le a gusto La verdad Yo pensaba que éramos familia Éramos La verdad Es que Sindri Tiene toda la razón del mundo O sea Te doy todo Vuelve a casa Y prepárate para la guerra Y prepárate para la guerra Entonces Ya sabéis lo que toca La verdad Que Sindri Ha dado todo Y tiene razón en eso Y al final Él con qué se ha quedado Si te sabe su secreto Si sabe dónde está su casa Si sabe Sabes todo Realmente te ha contado todo Te ha ayudado Y a Gara Bueno a Garno A buscar tesoros Y tal A Treus Ellos dos solo han ido Y le ha ayudado En todas esas cosas Y al final A Sindri Qué le queda Tío De todo eso Que es verdad Que a veces sale así la cosa Que das El fin Y bueno Pues después resulta Que te sale mal Entre comillas Y bueno Pues pasan cosas Que no deberían pasar Que aún así Yo creo que Kratos Y a Treus Que hayan aparecido En la vida de Sindri Y Bro Es buena suerte Pero claro Es lo que tiene Trae a un dios de la guerra Y a un Siguiente dios Que es a Treus Loki vaya Es lo que tiene Sacrificios Sacrificios Duro Duro este capítulo de hoy Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Porque si ya vuelve a quedarse Prepárate para la guerra Posiblemente estemos Ante el final De God of War Ragnarok Y qué Qué pena macho Qué pena en verdad Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De seguir Y después me quedan Todas las misiones secundarias Y tal Pero Pero da pena Que ya se vayan a terminar Los vídeos de God of War Y tal Lo estaba pasando muy muy bien Y bueno Pues nada gente Estoy hasta apenado Por eso tío Pero bueno También muy emocionado Así que espero que vosotros También lo estéis como yo Que estéis disfrutando muchísimo Estos capítulos Y que disfrutéis del final De God of War Que ya le faltará poco Y nada Nos vemos en el siguiente Capítulo de Fogentuza Muchas gracias por estar aquí Un día más conmigo Chao Un día más conmigo Un día más conmigo Un día más conmigo